Y el que le quede el saco que se lo ponga a Grupo Nuevo Equipo Alejandre, Marcalo y Picaperras Música 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 Miren que uno va pa' arriba Y no falta que le duele a algún cabrón De esa gente que no ha visto en la vida Y piensan que necesita su opinión Para mí que de esa gente Que a los pendejos hablan de los demás Dijo que por suerte uno estaba en saldo Señor eso se llama trabajar Pero no Oye deja que un pendejo aquí venga Dios y con Un falso Si me mira me saluda y pretende nada pasó Pero va a llegar el día donde me la cobre yo Quiere tener lo que tengo Que el cielo las cosas no van a llegar En vez de estar abriendo el hocico La cabeza debería mejor usar Y hablar de mí es muy fácil Lo difícil es tratar de ser igual Muy pocas personas saben como soy Pero yo digo que entre ellas tú no estás Pero no Oye deja que un pendejo aquí venga Dios y con Un falso Si me mira me saluda y pretende nada pasó Pero va a llegar el día donde me la cobre yo Nuevo equipo Alejandro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video